ahora yo tengo un poquito de pati lomo ah ah para un palamuco para un palamuco para un palamuco Más barra y tengo atrás, no había visto eso. Ya, nunca vayendo, no tengo nada. No, te digo nada. Ya, en el barco, yo soy un youtuber. No? Ya, yo estoy hablando de lo que quiero. Para mi mamá. Para mi mamá. Me busharé para mi mamá. Aquí tienes en el otro lado... Ya. ¿Qué es lo que se llama? Por favor, de estar bien. De estar bien, de estar bien. Y ahorita que estás en el pachiller. Ya, ya. La pachilleros, en el palombo, ya. ¿Vale? 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 ¿No? 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 ¿Vale? Gracias por ver el video.